Estamos acostumbrados a hablar en la Torah de conceptos y repetir los conceptos muchas veces en nuestra vida pero nunca cuestionamos qué es el concepto por ejemplo, todo el tiempo en nuestras vidas estamos hablando de placer todos queremos placer yo les pregunto a ustedes ¿qué es el placer? el placer significa algo para cada quien diferente para un niño chiquito es un chocolate para otra persona puede ser un nobre para otra persona puede ser un novio para otra persona puede ser dinero para otra puede ser un viaje cada quien tiene otro concepto de placer cuando yo te digo tuviste placer esa palabra en tu mente se codifica según tu forma de ver la vida la palabra placer y esto pasa con la forma en la que nos comunicamos con la gente por eso hay problemas de comunicación con la gente ¿por qué? porque tú hablas partiendo del punto que el otro define los conceptos como tú los defines cuando dice tuviste placer tú estás pensando en tu entendimiento de placer y el otro te contesta sí, tuve mucho placer pero él está hablando de otro concepto como completamente diferente ¿sí o no? ¿sí o no? por ejemplo dice la Torah que una persona que hace muchas cosas buenas en su vida va a tener mucha verajá ¿sí o no? ¿qué es verajá? bendición ¿no? ¿no lo dices al otro? que Dios te bendiga ¿qué? sí que te bendiga ¿cómo? que es bendición ¿qué es bendición? son conceptos que hablas todo el tiempo en tu vida Hashem manda mucha verajá 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 ¿qué es? ¿qué es verajá? ¿alguna vez en tu vida estudiaste la Torah cómo la Torah define la palabra bendición es como hablas hablas con conceptos y partes del punto de partida que todos nos estamos entendiendo hoy vamos a ver hoy les voy a explicar cómo hay muchas partes de la Torah que ni siquiera entendemos según cómo la Torah define esos conceptos es muy importante entender cómo la Torah define conceptos para después usarlos ahí les va dice la Torah si amas Hashem me lo queja y si no voy a esconderme no sé qué entonces hay verajá ¿no? ¿sí o no? en otro pasú dice te di a ti natati lefaneja te di a ti la brajá y lo contrario de brajá lo contrario de bendición y escogerás la vida como no entendí yo pensé que la bendición me la mandabas tú y en otro lugar dice que te voy a poner enfrente de ti la bendición y lo contrario la vida y lo contrario y escogerás la vida entonces como no estoy entendiendo la bendición se escoge o te llega que Hashem te mande verajá o que tú escojas verajá en la Torah no queda claro aparentemente este concepto les voy a decir un jidush una explicación profunda que nos puede cambiar por completo la perspectiva de lo que es vivir una persona va al doctor el tipo tiene diabetes y el doctor le da un chocolate ¿es bueno o es malo? ¿por qué? porque le va a afectar ¿no? y si a un niño le das un chocolate ¿eres bueno o malo? o sea un niño que no tiene diabetes un dulce sí ¿no? buena onda ¿no? los así los quinis reparten dulces ¿no? el mismo acto puede ser bueno y puede ser malo depende en qué contexto ¿correcto? quiere decir que la bendición y lo contrario para poder definirlo tienes que primero definir el objetivo a partir del objetivo entonces todo lo demás se puede entender como bendición o lo contrario aquí viene la parte más cañona si nosotros vivimos en esta vida para tener placer material si nuestro objetivo en nuestra vida como sociedad como personas que vivimos en un mundo donde todos perseguimos el placer la bendición se define como placer y lo contrario de bendición se define en nuestras mentes como sufrimiento como dolor y a partir de esos conceptos juzgamos al creador del universo en cómo se comporta con nosotros alguien que aparentemente le va mal materialmente porque ojo nosotros no nada más asociamos el placer y el dolor con la bendición y lo contrario sino con el dinero como medio para tener placer y la falta de dinero como un limitante para tener el placer entonces una persona que no tiene dinero no es bendita y una persona que si tiene dinero es muy bendita ¿no? ese es nuestro concepto de vida entonces si al teoría dice a alguien ojalá que te vaya muy bien en la vida en pocas palabras se resume todo a que le estás dando un deseo de un bienestar económico en nuestro inconsciente general no estoy hablando aquí de todos los seres humanos que están viendo esta conferencia ¿sí? estamos hablando de en general se descodifica así ¿ok? eso es lo que está en el punto de partida pero ya vimos que en caso del doctor el cuate que va al doctor bueno bendito tiene que ver con que se cure y no con que disfrute ojo si le das un chocolate fue al doctor y recibió lo contrario de una bendición porque salió peor de lo que entró y se lo inyectaron y se curó salió mejor de lo que entró y tuvo bendición ¿correcto? para poder nosotros entender que la Torah define como bendición y lo contrario porque la Torah habla de estos conceptos tenemos que entender cuál es el objetivo ¿sí? para entender cuál es el objetivo tenemos que entender qué quiere decir vida porque la Torah dice puse enfrente de ti la bendición y la vida por un lado y del otro lado te puse lo contrario de bendición y la muerte que tienen algo que ver te pido que escojas tú escoge la vida quiere decir que en conceptos Torah ¿sí? idioma Torah la bendición está en tus manos escogerla y la bendición tiene que ver con vivir ¿sí o no? les pregunto a ustedes qué quiere decir vivir cómo definen la palabra vida todos los días hablan ¿no? vivir la vida disfruta la vida ¿qué quiere decir? disfruta la vida disfruta el tiempo que tienes en la Neshama dentro de ti y respiras eso es vivir respirar es vivir ver qué es vivir disfruta la vida ¿qué es la vida? otra vez conceptos que no tenemos claros qué significan que nosotros los entendemos cada quien tiene una perspectiva diferente la Torah dice que vivir tiene que ver con transformar ¿qué pasa cuando hay algo que no tiene vida es algo que no tiene movimiento tú en este momento sin que hagas absolutamente nada tus células están moviendo a lo loco aquí en la mesa hay neurones electrones y etcétera ¿sí? que se están moviendo sin parar todo lo que ves en el mundo tiene un movimiento lo que deja de tener movimiento deja de vivir el objetivo de esta vida de estos 120 años no es el objetivo tener placer el objetivo de esta vida ¿saben qué es? transformarnos transformarnos escuchen bien porque está impresionante venimos al mundo a cambiar a transformarnos esencialmente a que yo pueda ser otro ser humano esencialmente ese es el objetivo de la creación de la humanidad que el ser humano cambie cuando estás en constante movimiento y transformación estás vivo cuando una persona está muerta cuando ya no tiene posibilidad de transformación aparte el placer viene de la mano de las transformaciones pero sin placer ¿cuál es el objetivo de la creación? ¿a qué viene al mundo a transformar? como la Torah define el mundo venidero el profeta lo define como un lugar donde no existe transformación existe placer pero no hay transformación el mundo de la vida o sea el mundo de la transformación son estos 120 años el mundo del placer después de 120 años la próxima clase vamos a explicar qué es el Olama va qué es el concepto para la Torah mundo venidero pero hoy vamos a explicar primero qué es esta vida y esta vida tiene que ver con transformarse entonces ahora sí vamos a poder entender un concepto impresionante qué es bendición qué es algo bueno en esta vida algo que te ayuda a transformarte qué es lo contrario de bendición algo que te limita a transformarte no tiene que ver con placer ni tiene que ver con dolor tiene que ver con posibilidad de cambio o limitante de ese cambio les voy a contar una historia impresionante Rav Dessler creo que está muy grande pasó en su vida épocas realmente difíciles pruebas en su vida muy complicadas muy muy complicadas que la gente que vivió con él en la época en la que él vivió las pruebas y los sucesos y acontecimientos que tuvo en su vida fueron trágicos junto con un grupo de gente que pasaron por ese contexto histórico trágico en la vida de este ser humano que se llama Rav Dessler en una ocasión se sentó en una clase con las personas más sabias y más espirituales de su época que pasaron esa tragedia histórica junto con él escuchen bomba atómica se paró en la mesa Rav Dessler con los seres humanos más sabios de la faz de la tierra de su época y les dijo este suceso histórico trágico que vivimos nosotros se refería a todos los que estaban en esa mesa y otros cientos o miles de personas fue una bendición o lo contrario los aljamín se quedaron así como que como no estoy entendiendo ¿sabes? el dolor que hubo ¿sabes? la tristeza y el sufrimiento que hubo en ese suceso histórico Jajam pregunto ¿este suceso histórico fue una bendición de Dios o fue lo contrario? o sea Jajamín si hubiera otra persona parado en su lugar de él a decir esas palabras no sé que le hacen lo sacan de la comunidad pero como él pasó por ese proceso histórico tenía derecho a hablar una persona que juzga a otra persona que no estuvo en su situación es muy fácil hablar pero cuando tú pasaste por esa tragedia o circunstancia difícil o acontecimiento doloroso y quieres expresar tus sentimientos acorde a tu experiencia personal es legítimo es válido volvió a preguntar a desde Rabotai ¿fue bendición o lo contrario? dijero no somos o sea era gente muy elevada espiritualmente no entendía que quería contestó así si este suceso histórico reforzó tu emunada generaste una transformación que te acercó a Jajamín fue bendición porque fue pro vida pro transformación fue una bendición en tu vida si este suceso histórico te alejó de Dios este suceso para ti fue lo contrario de una bendición les dijo ningún suceso en la historia de la humanidad tanto personal tanto colectivo está definido el ser humano define los sucesos históricos lo que te pasó hoy en la mañana con tu mamá fue bendición o lo contrario es la verdad desde lo que tú escojas si tú convertiste esa circunstancia en una escalera para transformar tu vida fue una bendición si tú decidiste que esa situación que te pasó ese día te aleje de Dios si tú tomaste esa perspectiva fue lo contrario ahora ahora por favor pongan atención como se entiende el pasuc de la Torah que siempre ya leímos 40 veces y nunca lo entendimos Dios te pone enfrente de ti la bendición y la vida lo contrario de la bendición y la muerte escoge la vida está muy claro que quiere decir que Dios te pone que todo el tiempo en tu vida van a haber situaciones que pueden ser herramientas herramientas para que tengas una transformación tú te dice Dios te lo pido escoge ante esa circunstancia de tu vida vivir en otras palabras transformarte acercarte a mí esto que te estoy mandando no es malo ni es bueno es una posibilidad para que tú cambies o una limitante para que tú cambies dice Dios te lo pido úsala como una herramienta para transformarte les voy a poner un ejemplo llega un esposo a su casa casos en mi tiempo había una como un programa de televisión que se llamaba mujeres casos de la vida real casos de la vida real llega un cuate a su casa su esposa está de mal humor de mal humor algo raro normal ¿no? normal llega el cuate a trabajar hola mi vida ¿cómo estás? la tipa así hola ¿qué onda? ¿qué te pasa? ¿qué te dice? nada la tipa empieza a quejarse nada raro se empieza a quejar no es que esto es que el otro ya no puede ser la muchacha llegó tarde y chofer y quería yo ir a no sé dónde y me cerraron temprano y ahora mañana puras tonterías ¿no? de repente el esposo llega trabajando todo el día ya no puede más le dice a su esposa bueno ya no ya acabe tu actitud nada ¿tú no me entiendes? ¿qué? y este cuate se mete al cuarto lo que ustedes no ven las mujeres no ven ¿no? voltea al chamay y le dice ¿por qué Hashem? ¿por qué me diste esta esposa? no entiendo ni cómo me casé con ella no entiendo no entiendo ¿qué vi? taparon los ojos ¿qué hice? le doy todo ¿no? sale el cuate del cuarto ¿no? y dice bueno ya vamos a cenar ¿qué cenar? ¿qué cenar? estoy gordísima ¡gordísima! y a ver entonces el tipo dice bueno te vamos a cenar unas verduras le dice ¡ah! verduras ¿tú ves que con verduras yo me voy a llenar? dice bueno unas tortillinas con queso no tú no me entiendes no sé qué el cuate se vuelve a meter al cuarto el cuate le dice Hashem ya no puedo más sale la tercera vez le dice tú eres una chequeada malagradecida te doy todo chofer dos muchachas cartera abierta todo lo que quieres ¿por qué no me recibes bien? ¿por qué no estás contenta y agradecida con la vida? caso ¿no? ¿fue bendición o lo contrario? lo contrario lo contrario lo contrario este cuate podía en ese momento llegar voltear con Akadosh Barocu es decir tengo una posibilidad de transformación puedo tener empatía puedo tener paciencia en vez de juzgar puedo tratar de entender qué es lo que le está pasando a mi esposo y llegar y decirle no, sí no me digas qué mal sí, la dieta por adentro dice qué malagradecida qué bruto qué malagradec qué tipa pero él en ese momento tiene una posibilidad de cambio porque si no hay si no hay un reto si no hay una adversidad en tu vida no existe la posibilidad de cambio para que tú tengas que empujar la mesa la mesa tiene que tener un peso que te genere una adversidad para que tengas que generar un esfuerzo para que pueda haber movimiento el crecimiento el crecimiento el movimiento puede venir también muchas veces acompañado de esfuerzo acompañado de dolor acompañado de tristeza y sufrimiento no eso tú lo decides cuando estás corriendo para un maratón estás haciendo esfuerzo o no estás haciendo esfuerzo súper métete a la caminadora ahí 45 minutos sudando ya no puedes más estás sufriendo o estás disfrutando disfrutando pues hay quien disfrute hay quien sufre hay quien disfruta hay quien no porque tú tienes un objetivo te estás preparando para el maratón o quieres hacer dieta o quieres enflacar o lo que tú quieras o por lo que tú quieras por lo que tú quieras porque te gusta el maratón estás bien estás en lo correcto vas a ir porque te gusta pero el proceso requiere esfuerzo y ese esfuerzo lo puedes vivir como ya no aguanto ves la caminadora y dices faltan 8 minutos ya que se acabe esto por favor o un cuate que está estoy quemando braza hay dos tipos de personas el sufrimiento la tristeza el estado de ánimo emocional tú lo escoges ante una circunstancia de esfuerzo que puede ser tener paciencia con tu esposa o con tu mamá o con tus hermanos o con tus amigas estás en una oportunidad de una bendición en frente de ti hay una bendición una bendición en frente de ti y lo contrario ¿por qué? porque un cuate con su esposa puede salir de ahí y decirle a Shem ¡qué malo eres! ¿por qué soy malo? porque yo quiero una vida de placer de una esposa que sea perfecta y que esté a mi disposición y que esté con el mejor humor como yo quiera y cuando yo quiera y no me la diste entonces eres malo no importa que no tuvo placer pero esta circunstancia este contexto lo llevó a alejarse de a Shem porque ahora en vez de estar agradecido con a Shem él dice ¿por qué? tiene quejas pero si este cuate ante esta circunstancia difícil trabajó su paciencia le dijo a Shem seguramente me estás mandando esto porque quieres que me transforme quieres que viva vivir es transformarse a Shem quieres que siga viviendo necesito trabajar mi paciencia y se sienta con su esposa y cena y le dice mi vida ¿qué necesitas? ¿qué te parece si nos comemos primero unas jicas más y luego unas quesadillas? es que eso es lo que yo estaba pensando jicas más y quesadillas entonces y el tipo por adentro no está pasándosela tan bien pero escoge transformarse yo te pregunto ¿este suceso en su vida qué fue? ¿bendición o lo contrario? fue bendición ¿de quién depende que tu vida sea bendita o lo contrario? de ti ¿en relación a qué? acercarte a Shem y transformarte todos los sucesos que te pasan en tu día desde el semáforo rojo desde el tráfico desde el tipo que te grita en la calle desde el que tocó el claxon en la mañana cuando saliste tocando el claxon lo quieres matar de atrás ¿qué? ¿qué? ¿por qué me levanto con estas contrario de bendiciones? no tú escoges dijo Ravdesler no existe un suceso que sea bueno o que sea malo depende de ti imagínate qué forma de vivir imagínate qué preciosidad de vida poder tener un chip que estás al pendiente de qué herramientas en la vida Dios te da para transformarte claro hay adversidades puede haber dolor puede haber esfuerzo pero tristeza va a depender de ti estás con un policía no te deja entrar yo te pregunto un cuate va a llegar y va a decir Hashem ¿qué te hice para que me hagas esto? un tzadik que el que no es tzadik va a decir al policía que él es malo ya hagamos un tzadik el tzadik voltea con Hashem y le dice ¿por qué el policía no me deja entrar? y el otro tzadik dice él no me deja entrar o Hashem está haciendo esta circunstancia yo a él no lo veo a él no me interesa ahorita en la foto Hashem ¿qué quiere de mí ahorita? quiere que transforme mi falta de tolerancia ante la vida en una persona con más tolerancia y me transformo me transformo ¿por qué me transformo? porque empiezo a adquirir paciencia en mi forma de vivir el concepto de la clase de hoy que está muy cañón es el siguiente en nuestras manos está tener una vida llena de bendiciones tener una vida llena de transformaciones si nosotros seguimos pensando que el objetivo de la vida es tener dinero para poder tener placer estático si pensamos que la vida es estar así tirados en la sala viendo la televisión con un cuate que te esté dando palomitas y papas fritas y Coca-Cola casi sin moverte si pudieran inventarlo que alguien mastique que mastique yo tenía un cuate que sus tíos no comían no comían estaban flacos yo le pregunté le dije oye que flacos están tus tíos brother me dijo si les da flojera comer no lo estoy vacilando estoy diciendo la verdad les da flojera comer ¿entiendes o no? así agarrar la palomita meterse a la boca hacer así ya prefiero no comer o sea si el ser humano piensa que el objetivo de la creación es un tipo que está en San Tropez en un barco ¿no? en altamar mareado porque seguro está mareado pero digamos que no está ahí en altamar ahí ¿no? a la mitad del mar ahí en el San Tropez viendo el cielo así ah yo quiero jajam San Tropez el que tiene un avión privado ¿no? llega al aeropuerto y en vez de tener que caminar todo diría que todo se sube ¿no? llega a su coche en vez de que maneje tiene un chofer y un cuadro que le abre la puerta y que le agarre el pie y se lo mete al coche y el otro pie ¿qué vida jajam? ¿qué vida? no, no, no ¿qué no vida? ¿me entiendes? este brother está cero transformación ¿me entiendes? un bebé ¿me entiendes? su todo un bebé ¿me entiendes? el niño de la carriola a ver denle de comer sí ahí está el niño tiene que hacer así para que mueva la boca ¿me entiendes? eso eso es la vida entonces cuando de repente le decimos Hashem ¿cómo a los tzadikim les va mal? Hashem lo dijo ¿por qué hay tzadikim? ¿verdad? Hashem dijo enséñame tus caminos ¿qué? no sé ¿y qué le dijo a Kadosh Barujo? Minuk le dijo a Kadosh Barujo Jabalab de Abdin de Lomishtach pobres de los pasados que ya no se encuentran dijo Abraham Abinu qué bueno que me recordaste porque era un tema importante dijo Abraham Abinu le dije vete a Eretzkenal a Israel y vas a tener mucha Barajá ¿sí o no? así dice el pasuco no, chéquenle ¿sí? Beye Barajá voy a levantar tu nombre voy a levantar tu nombre Beye Barajá se fue ¿no? ahí va Abraham Abinu ya llega Eretzkenal no hay comida baja a Egipto secuestra a Nazará oye bro Hashem mintió ¿no dijo que iba a haber Braajá? ¿mintió o no mintió? preguntan todos ¿cómo? ¿qué hizo Abraham Abinu? relax Hashem ¿tú quieres que yo confíe más en ti ¿verdad? sí gracias por la Braajá me acerco más a ti hoy le robaron a su esposa no Hashem yo no quiero eso entiendan la vida está llena de pruebas todos tenemos pruebas todos los días todos los días no hay ninguna persona en el mundo que no tenga una prueba si esa prueba te acerca Hashem fue Braajá ¿a dónde llegó Abraham Abinu espiritualmente? estaba aquí llegó aquí fue una vida de Braajá total de vida sí transformación constante hasta el día de su muerte se transformó Abraham Abinu nunca estuvo estático estaba el tercer día de la milag costado no se podía mover salió a transformarse a cambiar a dar a ser ¿Yitzhak? no fue una vida sin esfuerzo ¿Yacob? tampoco vino Moshe y Hashem le dijo saca los judíes de Egipto va a Egipto viene el faraón y les dice que trabajen más va con Hashem y le dice ¿por qué eres malo con los buenos? viene Hashem y le dice ¿malo? no existe la maldad tú escoges en tu vida ¿qué haces con las herramientas que yo te doy? si tú entendiste que viniste a esta vida no hacer esfuerzos claro toda la vida es lo contrario de bendición porque toda la vida está llena de esfuerzos si tu vida es el placer y el material económico pobre de la gente que le va mal que increíble de los ricos que les va bien así no se mide así no se mide la bendición para la Torah todo acorde del nivel de transformación si esta situación en tu vida te puede generar transformación y tú escoges transformarte tú escoges la bendición tú escoges una vida bendita tu vida va a ser bendita tu vida va a ser transformación constante acercándote a Hashem tú escoges estático y quieres que la vida esté pro estar estático estás perdido porque la vida es transformación la vida son herramientas para acercarte a Hashem entonces vas a tener en la vida circunstancias que te pueden acercar a Hashem o lo contrario tú decides vino Hashem y le dijo a Moshe ya no hay como Ramí que entendían a que unimos al mundo si vivimos con esta perspectiva de vida toda nuestra vida son puras bendiciones son puras bendiciones